Las camisetas de la selección tienen acentos, gracias a que un día me puse muy intenta. Pero el paréntesis dice que las mayúsculas no se acentúan. ¡No, jamás! Yo sé, yo soy proacentúa, yo soy proacento, pero como solo, solo ya no lleva acento. Solo no lleva acento, pero es que fíjate, la historia, es que ve, y todo lleva la tecnología, todo nos lleva la tecnología, no. Se dejaron de acentuar las actas de nacimiento cuando se empezó a usar la máquina de escribir. Quienes hayan usado una máquina de escribir, porque evidentemente ya hay muchas personas que en su vida la han usado, quizá no sepan que cuando tú ponías la mayúscula y la tilde o el acento, chocaban las teclas. Se estimaba. Físicamente, técnicamente era imposible que llegara la mayúscula y la tilde al papel. Entonces digamos que hubo un consenso, que eso pasa mucho, o sea, muchas veces, y en parte eso es lo que pasa un poco con los anglicismos. Hubo un consenso social en el que sabías que si tenías un documento escrito con máquina de escribir, pues no iba a llevar mayúsculas, porque a menos que te pusieras a escribirlas tú manualmente. Pero eso nos resuelve uno de los, digamos, como de los errores más comunes que tenemos en el español, que es que no sabemos acentuar. Entonces, claro, si tú me dices, es que las mayúsculas no se acentúan, pues es mucho más fácil decir todo el escribir mayúscula. Pero la realidad es que nunca ha habido una regla ortográfica, o sea, las academias que estudian la lengua, digamos, nunca han dicho, bueno, sí, las mayúsculas no se acentúan. O sea, en realidad esto fue como un consenso, como quizá lo mejor fue en un principio al utilizar emojis, que no los utilizabas a lo mejor en correos, y seguramente ustedes escucharon algún podcast, leyeron algún artículo, escucharon a alguien que les decía, jamás pongas emojis en tus correos electrónicos porque les quita seriedad. No, o sea, al contrario, ahorita yo creo que cada vez somos más quienes ponen, o sea, nos hace falta poner emojis, ¿no? Así que decir, oye, mira, tengo además este otro recurso que me ayuda a ser más personal cuando te estoy escribiendo. Bueno, entonces, bueno, la cosa es que todo esto va cambiando, y justo uno de los grandes errores que tenemos, y les invito, por ejemplo, a que revisen sus actas de nacimiento, si no están escritas a mano, aunque sean hecho ahora en computadora, no tienen acentos, porque en el registro civil actualmente. Ni la hora de nacimiento. Es una cosa horrorosa. O sea, José lleva acento en la ex, pero en mi acta no. No, bueno, fíjate. José. Eres José, es que exacto, exacto, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final existe también esta otra teoría, porque además eso me gusta mucho de la lengua, y es una de las cosas que he descubierto en los últimos años en los que me he enfocado en esto, es que creemos que sabemos mucho, pero la realidad es que sabemos bien poco, y entonces damos por sentado que lo que sabemos, lo que alguna vez nos dijeron, pues así es. Entonces seguramente ustedes escucharon el de los nombres no tienen ortografía, ¿no? Ajá, lo puedes escribir como... Cada quien escribe su nombre como quiere, y es verdad, o sea, en parte es verdad. ¿A qué me refiero? Que si tú quieres escribir Marta con H o sin H, es totalmente válido que tú lo escribas con H o sin H. O quieres escribir Javier con X o con J, lo puedes escribir con X o con J. No sé, quieres escribir Alba con mayúscula, que diga con B alta o B baja, que era lo que preguntabas hace rato. Eso de B labial. Ya no se usa eso, el B labial y B labial y B labial. Es B alta y B baja. Ajá, B alta o B baja, porque lo que ves es que no saben que es B de burro y B de baja. Claro, claro. B alta o B baja. O sea, todo eso se vale. Sí, porque B grande y B chica no. También se vale. Pero tú sí dices labio y labio. No, por eso lo quitaron. Es que en México raramente ves que digan vaca, burro, ¿no? Entonces dices burro, vaca. Burro, vaca y ya como te salió, ya está. Pero bueno, el punto es que tú puedes escribir tu nombre como quieras, pero siempre va a tener una pronunciación. ¿Y cómo marcamos la pronunciación en español? Con las tildes o los acentos. Escuchas nosotros los clones. ¡Gracias!